O sea... ¿Se hacen cuenta? Prefiero mucho más la... Esta, pero vamos a ver el detalle Ahí está, no voy a dejarlo ahí ¿Cuál me gusta más? No aguanto la filmadora Bueno... Hola gente, ¿cómo están? Bueno, yo ando bien, bien cagado a piñas Hoy vamos a hablar de Las ardillas Si uno cuenta los pelotubas que son las ardillas cuando comen O sea, viste que me cagaron a piñas Ya era hora, gente O sea, tanto bardo, tanto bardo, tanto bardo Era hora de que algún día me las peguen Hace poco fui a la fiesta de disfraces que se saca en Paraná Ehm... Está re piola La rompió Van como 50.000 personas, más o menos Ustedes estarán pensando Claro, fuiste disfrazado de borracho De cuerpo De riboludo Fui disfrazado de ninja Aunque en la fiesta me confundían con Sub Zero Así que yo le decía No, no En todo caso sería Nob Saibot Que es todo negro O quizás fui disfrazado de terrorista De ladrón O de pelotudo con pasamontañas I'm screaming out Fuck that Fuck that Fuck that Fuck that Fuck that Fuck that Bueno, acá hay una anécdota muy copada que les quiero contar El caso es que yo a la fiesta fui con mi novia Vienen dos vagos y le empiecen a chamoyar Habíamos discutido No me acuerdo porque era una pelotudez Como siempre Yo me voy a lavar a comprar agua mineral Y todo lo que siempre tomo yo Bueno, ella se queda ahí Y vuelvo de la fiesta y estaban dos vagos chamoyándosela Yo miraba desde lejos Y a todo esto yo estaba disfrazado Quiero ver cuánto tardan en rebotarles Y bueno, yo me quedé viendo como estaba hablando Que le decía que no Siempre dice No, estoy con mi novio ¿Y dónde está tu novio? Está allá Me enseñan a mí Y ahí viene EW ¿Ella es tu novia? Sí ¿No, en serio es tu novia? Dale, haceme la pata No, no, en serio boludo es mi novio Bueno, no pasa nada EW Te parecía Julián Serrano No me parezca Julián Serrano Soy Julián Serrano ¿Qué? No, 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 no Tiembla Tiembla mortal Tiembla ¡Sin piedad por favor! ¡Noooo! 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 Chavo, me encanta tu video Lo veo siempre, boludo No puedo creer que te haya encontrado acá Muchas gracias, boludo No puedo creer que me haya reconocido En serio Encima que tengo el ojo así no más O sea, color caca Me llamó la atención que me haya reconocido No, en serio O sea, te notabas por las cejas Por las expresiones, no sé Pero... No puedo creer O sea, 50.000 personas disfrazadas La verdad Buenísimo Sí, sí, la chica era mi novia, la verdad Pero nada, no sabía Es linda Pero como vi como entonces La estaban encargando Yo pensé que no pasaba nada Y bueno, y después nos quedamos hablando Y cagándonos de risa Miren, es este, babo Si estás viendo este video Te mando un abrazo enorme Eso es un capo, me caíste rivel Bueno, y pobre mi novia O sea, re que le empezaron Chambollando a ella Y después le terminaba Chambollando a mí, o sea Vieron mi remera Es lo original Seguramente la primera vez Que la vivieron en toda su vida ¿O no? Ah, el ojo de Julián Serrano fue teté en Twitter Jaja Más o menos Anda bien ojito Ay, ya Bueno, esto para que no se asusten Y no quiero defraudar a los trolls Que me odian Pero fue así tal cual Estábamos haciendo pogo Con mis amigos Y otro grupo de personas Como que festejando No sé como mierda Festejaba al idiota ese Y hace así Y me la calza acá Yo dije Wow, me la recontra Remil repuso O no me dolió tanto, ¿entendés? Porque yo no siento dolor El caso es que me pegó Y yo hice Me fijo Y el babo me dice Disculpame, no pasa nada Era enorme igual Y yo dije ¿Cómo que no pasa nada La puta que te parió? Yo cuando salgo a bailar llevo como unas cadenas De titanio Por si alguien me agarrea, ¿entendés? Es como un bozal Cuando se me rompen las cadenas Apocalipsia absoluto Bueno, el caso es que Yo tenía las cadenas acá atrás Estaba bailando por las dudas Para controlar mis poderes Y me la pedí Y yo digo ¿Qué haces, imbécil? Ah, merda Me transformé en Super Saiyajin El babo enorme Me dijo No, no, por favor, no Fui que Empezó a flotar Las piedras empezaron a elevar alrededor mío Con mi mente Lo hice levitar Arriba de todo Y bueno, como que agarré Cuando abro mi mano El babo explota así Eso es lo que pasa cuando se me rompen las cadenas Soy una máquina de matar Así que Ojito Nada, nada El caso es que Me pidió perdón Y yo dije, todo bien Igual no me pegó porque fuera yo Eh, no se si de cuenta Porque yo tenía el pasamontaño O sea, no me voy a reconocer casi nadie No se, bueno Me la puso Dijo de disculparme y se fue Y después llego a mi casa Ahem Me fijo y tenía la cara hecha mierda Mi reacción fue cagarme Le hice decir, no lo tengo que subir a Facebook De hecho que lo hice Pero hago este video para O sea, quería que me vean el ojo O sea, este ojo lo voy a tener solo una vez en la vida Espero Bueno gente, un abrazo enorme Gracias por preocuparse Yo quería ver que ponía si me pegaban Ay, son re buenos Se re preocuparon Nooo Venga, dame un abrazo Vení Dale, dame un abrazo Uhhh Uhhh Bueno gente, hoy es un día hermoso Un día muy lindo Saben por qué les muestro el día? Porque yo sé que vos estás encerrado en tu casa Con el culo bien aplastado en la silla Mirando este video Y real Les voy a mostrar Eh, lo que es el sol, no? Por si te olvidaba lo que era Es como una esfera enorme Que brilla Que se los digo Porque yo también he estado en su situación Bueno, como verán En el paisaje que tengo del patio Es una... Ay, cuando se da madre Ya rompen todo ¿Ves que ya rompen todo? Que malo que soy Falta el gimnasio para ir al oculista Estamos formando el proceso de rehabilitación Tengo el ojo peor que ayer Lo cual no me esperaba Franco se disfrazó de... Del guachón De cuerpo, no? Igual que yo No, hijo no Tiene el pelo? Mirenme todos Soy un fenómeno Aaaaah Monstruoooo Como podrás contemplar hoy es un día hermoso Para ir al médico Algo que quieras acotar más No, porque todavía quiero definir Si te pegaron un cuadazo O te peleaste con él Te pegan un cuadazo más Hace dos días te pedí que viniéramos Al oftalmolo ¿Y por qué no venimos? Porque no querías Te recoques ¿Van a tener que poner inyecciones en el ojo? No Ay, callate Te doy asco No tendrías que haber ido No hay que ir ayer Mamá, estás en el medio de la calle Pero ellos tienen la prioridad Recién vengo del hospital Y me sacaron un turno para dentro de dos días Y a la una de la tarde O sea que hice todo el pedo Porque no voy a venir Porque para mi el ojo se me acura solo Porque soy indestructible Y a mi nada me interrumpe la comida Ni la facultad Ni nada Así que yo a la una voy a comer Así que no voy a ir Porque si es re 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 Bueno gente así termino el video Bye bye Subtítulos por Tres Subtítulos por Tres Préj related Subtítulos por Tres